No es un túnel, tampoco está tanto Sí, pero en su país no habrá eso En su ciudad, porque en todos los países salen metros Tú, los de pueblo no saben lo que es el metro, ¿sabes? Tú eres de pueblo ¿Yo? Qué guapo está el vídeo, la verdad Sí, eh Ahí el tren Claro, tío, está guapísimo, tío Imagínate que se nos estrelló un tren y lo graba, tío Sería la hostia De películas, tío De montaje Joder, pues está bien guapo el vídeo, tío Yo me voy a hacer otro cuando me vaya, porque en Pamplona no hay Pamplona es como un pueblo, pero bien grande En plan ciudad pequeña Es como Pozuelo, tío, es un pueblo Me encantan los trenes automáticos Sí, tío Me está quedando de puta madre el vídeo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Tú, yo decía, con el cristal que está más negro que tu puta madre, tío, no va a ver una mierda Pero sí, sí que ve Me encanta el vídeo A ver la gente Aquí se baja mogolín de gente Y se sube mogolín de gente ¡Ostras! Tío, está durando dos minutos y medio tu vídeo Más, tío No, si lo estoy viendo yo Claro, pero como lo vas a seguir, no va a ser más ¿Cuánto tiempo nos queda? A las 5 y 5 estamos allí, más o menos Tío, pues, te las vas a marriages Ja, las 2012 Pues sí Tío, tío ¡Eh!